Son 106.5 6, 6, 58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este jueves 29 de octubre, año 2020, buenos días, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, a la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales y a los canales Teleuniverso 24, se incorporan a partir de las 9 de la mañana. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, hoy vamos a pasar la mirada por lo menos por seis temas, seis temas que iremos exponiendo. Nos referimos en primer lugar a la exaltación de Soterio Ramírez y de otros nuevos inmortales del deporte dominicano, el nuevo parque industrial para zonas francas que se dio el primer picazo ayer, el gravamen unilateral de las autoridades haitianas para las exportaciones dominicanas, la agresión al Congreso por parte de una turba que solicita el 30% de los fondos de pensiones, una advertencia que se hace hoy el CONNAMA y nos referimos al tema de la sustitución de los diputados del PRM a propósito de otra posición que ha externado paliza con relación a la segunda mayoría para que veamos a veces que políticos jóvenes con futuro no cuidan la coherencia de lo que plantean y en un mismo escenario aparecen con posiciones totalmente diferentes. Entonces, señores, bueno, en primer lugar, pues saludar esta exaltación de Soterio Ramírez y de otros distinguidos deportistas, otros cinco que han sido exaltados y que en una ceremonia el próximo día 15 de noviembre ya estarán debidamente instalados, expuestos como miembros del Salón de la Fama del Deporte Dominicano. Se destaca en el caso de Soterio Ramírez que con él se está reconociendo a uno de los mejores reboteros que ha tenido el baloncesto en todos los tiempos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pero yo creo que además de reconocer eso, en esa exaltación a Soterio Ramírez como deportista, como rebotero, está el reconocimiento a un ser humano que no se dejó amilanar por las circunstancias precarias, por las circunstancias difíciles de nacer en un entorno en pobreza, en un entorno donde tú te podías desviar a muchísimas otras cosas y entonces trascender como trascendió como deportista. Pero aparte de esa trascendencia en su vida como deportista, entonces hay un ser humano de alta sensibilidad y siempre pues dedicado al servicio del deporte y al servicio de su gente. Un hombre que asume compromisos, entonces que no anda actuando de manera oportunista o coyuntural y todas estas cosas es importante resaltarlas. Así es que los felicito a él y felicito a los otros que han sido también exaltados. Está el caso de Mendy López, está el caso de Víctor Chacón, también del baloncesto, y también están Rolando Miranda y José León Asencio, que como mecenas del deporte nacional y soportes del deporte nacional. Así es que nuestras felicitaciones a todos ellos, de manera muy especial a nuestro querido amigo Soterio Ramírez. Entonces, entonces, hay otro hecho positivo, otro hecho positivo. Ayer el presidente Abinader, junto con la vicepresidenta Raquel Peña, estuvo en el parque en la zona industrial de Nigua, en San Cristóbal. Ahí se dio el primer picazo ayer para la construcción de un nuevo parque industrial promovido por el sector privado. Estamos hablando de una inversión de la empresa. La empresa que hace esta inversión es la empresa global. Entonces, es una inversión que ronda sobre los 25, 28 millones de dólares la construcción de este parque industrial. ¿Y qué ocurre? La dimensión que tiene es de unos 140,000 metros cuadrados. Y en esos 140,000 metros cuadrados, habrán 8,000 metros dedicadas a naves industriales. Son naves industriales para la instalación de empresas de zona franca. La disposición de esta infraestructura, pues, facilita mucho el camino para las inversiones de zona franca. Porque si usted tiene un país con las condiciones apropiadas para llevar la inversión, y en ese país también está la infraestructura que usted requiere para eso, pues, excelente, excelente. Ahí nosotros, pues, tenemos la posibilidad de tener más éxito. Tenemos la posibilidad de tener más éxito por la situación que se está dando con algunas empresas estadounidenses que estaban en China, y una serie de cosas que se están dando ahí. Si usted está preparado, si usted está preparado, pues, desde luego que tiene la oportunidad. Hay una expresión, algo que dijo, en esta actividad, el principal promotor, el empresario que está, o el representante de la empresa global, el señor Luis López, decía que la crisis nos afecta a todos, decía él, pero la vida sigue. La vida sigue. Entonces, qué bueno que tenemos este criterio, que esto lo aunamos con lo que comentamos el día anterior de las iniciativas que ha tomado el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES para facilitar mucho más las posibilidades de nuevas empresas de zonas francas, reduciendo la tramitación, agilizando la tramitación, y activando la promoción de la República Dominicana como destino de inversión, lo que coincide con lo que planteaba también en sus palabras el presidente Luis Abinader cuando está hablando de cero trabas para este tipo de cosas, que él, en su agenda, en el corto tiempo que tiene en el gobierno, la ha priorizado. La ha priorizado. Entonces, esto es importante. Esto es importante. Estamos teniendo una inversión y un sector privado reafirmando la fe que tiene en la economía dominicana y pese a la crisis por la que estamos padeciendo que pudiera ser mucho más sentida en el año 2021, pues esta gente está diciendo, creemos en este destino, este destino se ha ganado nuestra confianza y seguiremos invirtiendo en él. Entonces, esas son cosas que hay que resaltarlas, nos dan un beneficio inmediato y después un beneficio permanente. El beneficio inmediato son las fuentes de empleo que se crean cuando usted va a hacer una inversión de esta naturaleza que ronda 25, 28 millones de dólares y uno sabe que este tipo de inversión cuando se proyecta de una forma termina siempre siendo un poquito mayor. Entonces, el beneficio inicial de los trabajos que eso genera, pero después el beneficio permanente de los trabajos que generan esa infraestructura. Y entonces, después que esa infraestructura está ahí, después que esa riqueza está ahí, esa riqueza no es un capital colondrina, porque pueden venir empresas y instalarse en ella y puede que empresas de las que se instalen ahí en algún momento se retiren, pero la infraestructura está ahí y entonces viene otra a hacer provecho de esa infraestructura. Es una riqueza permanente la que se crea. Por eso yo sostengo que las inversiones en un país no son de nadie. Las inversiones que se hacen en un país terminan siendo de ese país. No importa de dónde venga el capital con el que se haga esa inversión. Lo que se siembra en un país termina siendo de ese país porque solo tiene utilidad para ese país. Entonces, qué bueno, qué bueno. Entonces, después de estas dos informaciones que tienen un carácter positivo, tenemos la decisión unilateral que han tomado las autoridades haitianas de cobrar, pues, un gravamen, un arancel de 800 dólares, de 800 dólares por verificación de mercancías que pasan por las aduanas haitianas. Estas mercancías, en el caso de las exportaciones dominicanas hacia Haití, en lo que va de año 536 millones de dólares, el segundo socio comercial importante de la República Dominicana, este cobro unilateral se suma a un 27% por servicio exterior que tiene que pagar esas mercancías. Y, en conclusión, tratándose no de lo que se exporta hacia Haití, no es lujo. La República Dominicana no exporta ningún artículo de lujo hacia Haití. Todo lo que exporta a la República Dominicana hacia Haití son artículos de primerísima necesidad, de alto consumo. Por lo tanto, al que se le está poniendo las cosas más difíciles, aparte del problema que nos crean a nosotros, es a los consumidores, a los consumidores haitianos. En quien no están pensando es en los consumidores haitianos. Desde luego, esto merma las exportaciones dominicanas en un momento en que esto es parte de nuestra dinámica económica, se hace un daño. Y fíjense cómo actúa esta gente. Nosotros, hace poco hubo una reunión entre el canciller, el canciller de Haití, el jefe de gobierno, otras autoridades, y ni por asomo está este tablazo. Este tablazo aparece de repente. es verdad, es verdad que las autoridades de ambos países tienen que sentarse a discutir el tema aduanero, tienen que fortalecer la vigilancia fronteriza y las posibilidades de ingreso de mercancías Haití por la vía del contrabando y lo que se comercialice desde la República Dominicana hacia Haití, pues también debe reflejarse en algún tipo de ingreso para el Estado haitiano que bastante lo necesita, pero dentro de un marco prudente que no le haga la vida imposible a la gente que depende de estos artículos que lo que van a hacer es por una parte a encarecerse y por otra parte a estimular el contrabando, a estimular el contrabando en vez de frenar el contrabando. Entonces, ojalá, ojalá que tras el anuncio, tras la gestión que deben encaminar inmediatamente las autoridades dominicanas para revertir esta situación, pues se procure una salida a este asunto. Entonces, de ahí tenemos el tema de la agresión a pedradas que se produjo en el día de ayer al edificio del Congreso que afectó vehículos de algunos diputados, el caso del diputado Félix Castillo, el caso de la diputada Yudelka de la Rosa. Este es el grupo que ha estado reclamando durante toda la pandemia de manera muy persistente que pues se autorice el retiro de un 30% de los fondos de pensiones para devolverlo a los trabajadores. Llama mucho la atención el hecho de que la iniciativa la promueven gente que no son beneficiarias directas de esos fondos de pensiones porque tal y como destacaba en el día de ayer el el senador de de Barahona tal y como destacaba el el senador de Barahona el senador Castillo pues estas personas evidentemente que corresponden a la economía informal porque la gente que puede estar en horarios laborales haciendo protesta desde luego que no trabaja o trabaja en la economía informal y por lo tanto no cotiza no cotiza pero asume la representación de los dueños de ese dinero que son los trabajadores y que es son unos fondos que se han creado por ley para garantizar una pensión digna pues a las personas cuando llega el momento de su retiro y esto se hace por ley porque no puede ser de manera voluntaria de manera voluntaria sin el empujoncito de esta ley que es a eso a lo que se refiere entre otras cosas Richard Tyler el premio nobel de economía que pues hay situaciones de desarrollo económico que benefician a la población pero la gente no la puede asumir si no tiene un empujoncito y en este caso hay un empujoncito de una ley que obliga al trabajador a poner una mínima parte pero como eh otro recurso de transferencia social pues obliga al trabajador al empleador a comprometerse con la pensión futura de su empleado entonces eh hay una disposición del 10% de el salario de un trabajador el 10% no llega al 10% es un nueve y tanto por ciento entonces fíjense cómo opera esto el trabajador es el dueño pero de ese 10% que se deduce eh todos los meses para su pensión él está colocando apenas un 2.7 un 2.7 un 2.7 su empleador está colocando un 7% un 7% y eso es lo que lleva al 9.7 que se ahorra todos los meses para la pensión de esa persona y que eh es un dinero que debe ganar beneficios para aumentar el 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 valor de esa de esa de esa pensión de esa pensión esta es una medida de las llamadas medidas socialistas que no necesariamente es que sean medidas socialistas pero derivan de eh el New Deal de Franklin de Franklin Delano Roosevelt estamos hablando que como una manera de responder a todas las convulsiones sociales que eh se presentaron eh a partir de las revoluciones industriales sobre todo a partir sobre todo de la primera revolución industrial que fue eh una de las más crueles en en la forma en la que se reflejó en el desplazamiento de muchos de muchos sectores eh surgen una serie de respuestas eh surge surge por ejemplo el fascismo surge el 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 surge el comunismo y como una manera de el capitalismo del capitalismo eh pues eh ceder en parte eh y y de y de contribuir a que estos otros sistemas no se le colocaran por encima entonces esta medida que eh pudiera originarse en en manifestaciones de los que cuestionaban el capitalismo viene a enmendar el capitalismo no nosotros tenemos un compromiso social con la gente y como parte de ese compromiso social están este tipo de 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 iniciativas entonces bueno hay la el planteamiento de que desde que se produjo esta crisis a la gente que tiene esos ahorros que repito no es la gente que anda haciendo esa esa protesta ni lanzando esas piedras se le devuelva eh un treinta por ciento eh hay análisis de cual sería la 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 repercusión económica de eso etcétera etcétera el tema no es que eso se plantee porque yo creo que en una democracia ese es un planteamiento y como planteamiento puede ser objeto de debates que tal vez no conduzcan a eso pero pueden conducir a muchas a muchas otras cosas eh a revisión por ejemplo de los tipos de de generación que que se tienen con esos con esos fondos eh como pueden tener un rol más activo en la promoción de del desarrollo y y cualquier otra cosa pero totalmente inaceptable que se quiera llevar la presión por ahí que se quiera obligar obligar a una iniciativa que ningún sector sensato fíjense que ahí no hay ni siquiera diferencia política porque no hay ninguno de los partidos políticos que esté planteando eso ni esté asumiendo eso porque sabe que eso es totalmente inconsistente totalmente inconsistente y que al que usted le ponga parte de esto en la mano en estos momentos no le está resolviendo ningún problema y lo esté empobreciendo hacia el futuro pero se puede debatir y se pueden buscar iniciativas dentro de un debate democrático pero nunca nunca esos actos de vandalismo que tiene que quedar claro todo el repudio a esta situación entonces hice referencia recientemente a una situación que se está dando con el IDECO y la cooperativa nacional de servicios múltiples de los maestros el IDECO lo dirige un maestro vicepresidente de de la ADP primer vicepresidente del ADP miembro de la cooperativa de CONNAMA hay una asamblea convocada para dentro de dos semanas como advierte que en ese ambiente el grupo que él representa no tiene la posibilidad de imponerse entonces usa el IDECO para tratar de impedir esa asamblea el IDECO que se está valiendo de una resolución del propio IDECO la CONNAMA que fue aquella resolución que tomando en cuenta la situación de la pandemia autorizó a las cooperativas a buscar metodologías distintas para desarrollar sus asambleas porque tienen que hacer sus asambleas entonces que plantea entre otras cosas este comunicado que habla de los daños que le haría pues a la cooperativa de los servicios múltiples los maestros esta posposición dice el comunicado entre otras cosas posponer la asamblea general es no no permitir que una nueva gestión rija los destinos de CONNAMA ya que el actual incluyendo su presidente termina en el 14 de noviembre con la celebración de dicha asamblea de igual manera es no permitir la distribución de excedente que al cierre de año fiscal 2019 fueron estimados en un monto mayor de 2499 millones de pesos es decir esa cooperativa tiene que distribuir entre sus socios 2499 millones de pesos que con esta eh dilación con este intento de burdo pues no se podría hacer sería muy penoso además que 2700 estudiantes hijos de socios los cuales han sido becados a todo costo por la institución en su programa de becas no puedan continuar sus estudios universitarios en las más de 20 universidades con la que CONNAMA mantiene convenios contractuales peor aún violaríamos la ley 127 al no entregar de la distribución de excedentes obtenido en el año fiscal 2019 la partida correspondiente a los socios la cual asciende a un monto superior a los 1.013 millones 214 367 pesos de acuerdo con el 5% según las aportaciones de cada asociado prudencia reflexión humildad y discusión consensuada son herramientas de fortaleza propia de la situación mundial que vivimos rogamos trabajar en esa dirección para que el éxito extraordinario obtenido por CONNAMA a la fecha sea sostenible en el tiempo esta asamblea está convocada para el día 14 de noviembre todas las cooperativas que tenían asambleas programadas la pudieron realizar pero ahí no estaban los intereses particulares de la gente que está dirigiendo o del director del IDECO entonces él está ahí como pitcher y cacher como pitcher y cacher es decir un manejo sumamente institucional un modelo de manejo no puedo dominar esta asamblea déjame tomar el poder que tengo para tratar de boicotearla de anularla que no se dé esto le hace un daño terrible a la cooperativa y a todo eso que me importa a mí es que no se dé entonces ahí ya sabrá el presidente Abinader si se echa encima esa esa situación entonces bueno señores que contradicción que contradicción paliza que hace paliza que hace paliza enseñando los colmillos del PRM en el asunto este de la segunda mayoría en el senado digo enseñando los colmillos porque no somos tontos esa es una decisión que la va a tomar el PRM y el presidente Abinader y es evidente que están inclinados a favorecer al expresidente Fernández eso es evidente pero porque hay que mostrar los colmillos porque hay que hacerlo tan evidente que a propósito hay una publicación que ha hecho el doctor Manuel Esqueda Guerrero sobre sobre ese particular sobre ese particular que dice Manuel Esqueda Guerrero Esqueda Guerrero es sostenido que la segunda mayoría la determinan los votos del pueblo y no los votos de los senadores por eso entiendo que constitucional y moralmente la segunda mayoría corresponde al PLD eso dice el doctor Manuel Esqueda Guerrero pero si usted quiere no se lleve de esto que dice Esqueda Guerrero y vamos a hacer algunas preguntas a ver si objetivamente a donde nos conducen objetivamente esas preguntas el PRM el mismo paliza que da esa información diciendo que para ver cuál es la segunda mayoría solo hay que contar los senadores pero ese es el mismo paliza que ayer informó que la dirección ejecutiva del PRM se había reunido para discutir la sustitución de cuatro diputados del PRM que han pasado a funciones en el gobierno entonces ese mismo que está diciendo por una parte que el cargo es de los de los legisladores ¿por qué razón para sustituir a esos legisladores no son esos legisladores los que llevan los nombres de sus sustitutos como el cargo es de ellos y no es del partido ¿por qué no son esos cuatro legisladores los que llevan los nombres de sus sustitutos a la cámara para que la cámara los sustituya? ¿quién es que tiene que sustituir y esos están vivos no tienen ningún problema sencillamente fueron escogidos como diputados y han pasado a desempeñar funciones que son incompatibles con su condición de legisladores entonces ¿quién los sustituye? ¿quién los sustituye? el partido el partido es que los sustituye ahí no hay discusión entonces ellos mismos que informan miren los cuatro legisladores del PRM lo vamos a sustituir y vamos a usar un criterio que respete la 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 cuestión de género etcétera y y esto que lo otro y no serán familiares o cercanos a los a los que ocupaban eso perfecto eso son ellos pueden tomar los criterios que ellos entiendan porque eso tiene que decidirlo el partido y quien tiene que mandarle la terna es el partido el mismo que dice eso entonces fíjense con una posición totalmente contradictoria totalmente contradictoria pero además poco política porque yo no sé si él está claro de una cosa en ese debate el PLD no pierde nada porque lo único que hará el PRM al tomar la decisión que tendrá que tomar con relación a eso y que parece inclinada a favorecer a Leonel Fernández es victimizar al PLD y yo no creo que el PLD pierda victimizándose es lo único que harían la otra pregunta que hay que hacerse perfecto tú eres segunda mayoría con un 4% el PRM en las elecciones anteriores alcanzó un 36% y alcanzó apenas dos senadores lo que quiere decir que con un 4% un 4% per se como fuerza usted no alcanza medio senador es decir nadie con un 4% a nivel nacional alcanza medio senador el PRM con un 36% alcanzó dos senadores la pregunta es la siguiente entonces ok estos son tus senadores per se cual de esos senadores habría ganado con tus votos cual habría ganado con tus votos ahí está por ejemplo el caso de de Bauta que nadie tiene duda de la influencia y de su liderazgo en la provincia hermana Mirabal nadie tiene duda de eso es un líder y pudo haber ganado probablemente postulado de manera individual pero él iba a tener un inconveniente y ese inconveniente tal vez le quitaba el triunfo que el PRM tuviera un candidato a senador en Salcedo en la provincia hermana Mirabal que quiere decir eso que los votos del PRM se iban a contar en la boleta del PRM y no de la fuerza del pueblo y que eso pudo haber sido una diferencia que entonces favoreciera al partido de liberación dominicana ahí no hay un solo senador de eso que el propio PRM quiere decir que es la segunda fuerza que no haya sido electo con los votos del mismo PRM pero que hagan lo que entiendan con eso fíjense que yo no he hecho no he hablado de ese tema no he insistido sobre el tema ni voy a insistir sobre este tema lo estoy tratando hoy por lo de paliza pero que ellos hagan lo que lo que entiendan con eso que a quien eso le va a hacer daño terminará haciéndole daño no es ni siquiera la fuerza del pueblo es al PRM es al gobierno es al gobierno porque no hay manera no hay manera ahí de que usted justifique que puedo coger de los mismos de los mismos senadores suyos electo en su boleta para contar lo contrario aunque ellos hayan decidido individualmente irse a otro bloque pero esos senadores fueron escogidos en la boleta del PLD y eso no tiene discusión que fueron escogidos en la boleta del PLD entonces tú que criticaste tanto una serie de cosas va a terminar repitiéndola y en definitiva yo no sé qué ganancia política te va a dar eso que no sea realmente un deterioro de tu imagen cambio y fuera y fuera